Bueno, muchas gracias gente de Norte de Noticias Salta. En estos momentos nosotros nos encontramos acá en la sede, en este caso en la oficina de Caritas Salta. ¿Por qué? Vamos a hablar con ello. ¿Por qué? Porque se viene, en este caso, se acerca la fiesta de fin de año y en este caso Caritas siempre está presente con un presente navideño. En este caso ya sea un pan de Navidad, una caja navideña. Bueno, toda esta colecta, esta campaña, todo lo que se recaude va a ser descanado para las personas que los necesitan. Vamos a hablar con Gladys Méndez, que es la vicedirectora de Caritas Salta. Vicedirectora, ¿cómo está? Buen día, gracias por recibirnos. Buenos días, gracias por la visita que nos hacen tan necesaria en estos momentos. Bueno, contemos un poquito nuevamente, Caritas se presente, en este caso en la fiesta de fin de año. En este caso, ¿cuál es el objetivo y qué es lo que están pidiendo de donación? Bien, nuestro lema en Navidad es tu generosidad, es encuentro y esperanza. Esta actividad Caritas la viene realizando hace muchos años, ¿sí? Tenemos muchas instituciones que nos donan a veces ya unas cajas navideñas, ya preparadas para la familia. El año pasado alrededor de 60 cajas se preparó y se distribuyó. Pedimos la donación, ¿sí? De alimentos no perecederos y especialmente que no contenga alcohol, sino en su lugar jugos. Todo lo que una familia, ¿sí? Pueda necesitar para brindar esa noche de Navidad. Navidad es una fecha muy especial para la iglesia y nosotros como hermanos queremos llegar a las personas más necesitadas, a las personas excluidas. En estos momentos sabemos que estamos pasando por una muy mala situación económica a nivel país y creo que llegar con una caja que contiene a veces un mensaje de la familia que la prepara, reconforta, va a reconfortar a toda una familia, ¿sí? Creo que de eso se trata, ¿sí? De acompañar, de abrazar simbólicamente a esa familia que quizás está viviendo una situación económica, muy especial, ¿sí? Muy apremiante, ¿no? Entonces, de eso se trata nuestra actividad de Navidad. Bien, ¿y las donaciones dónde pueden hacer llegar las personas que quieran sumarse con esta campaña? Las donaciones las pueden hacer llegar acá a Cáritas, Córdoba, 190. Y si un poquito me esperá, le doy un poco. Sí, sí, por favor. Nosotros, digamos, le preparamos una cartillita de información para las instituciones. Tenemos muchas instituciones que donan cajas preparadas ya. Y le mandamos, por ejemplo, el menú. Ajá, sí. Lata de abeja, lata del choclo, una mayonesa, arroz, galletas, papas fritas, palitos salados, dulces de leche, durazno natural, para el brindis, budines, pan de Navidad, turrones, taramelo, galletas, dulces, ¿sí? Sí, o sea, que esté en relación a lo que todas las personas cenamos en una Navidad. Exactamente, así es. Y, en este caso, ¿cuántas familias van a ser beneficiadas este año? Y este año seguramente vamos a llegar a 60 familias. 60 familias. Sí, sí. ¿Acá en Capital o también en el interior de la provincia? Nos vamos al interior, se hace, ya tenemos, digamos, identificadas las familias de menores recursos. Se va a trabajar también con la gente de parroquia. Las parroquias van a trabajar para preparar su caja. Y la parroquia, perdón, que lo tenga, los insumos, va a recurrir a nosotros para que nosotros colaboremos para que se armen las cajas. Bien, la idea es que esta campaña se trabaja conjuntamente con todas las parroquias. Con todas las parroquias, sí, que tienen cáritas, con todas las parroquias. Y hablamos de cuántas parroquias aproximadamente. Y más o menos son como 20, 30 parroquias. Ajá. Y también contamos al interior. Bien. Sí. Bueno, nosotros estamos de lunes a viernes, de 9 a 13. Los días feriados, Cáritas no abre, para que tengan en cuenta. Un buen detalle, sí. Porque, por ejemplo, el 8 y el 9... Son feriados nacionales. Son feriados nacionales. Así que esos días, Cáritas no... No va a abrir su puerta. No va a abrir. Pero, bueno, estamos contentos que ustedes nos hayan visitado para que la comunidad conozca nuestra actividad y pueda sumarse. Creo que cualquier insumo que puedan donar va a ser bienvenido y más en las familias. Así es. También otra de las consultas, querida Céle, ¿cómo ya están finalizando este 2022 con los diferentes trabajos sociales que ustedes realizan en los diferentes barrios? Bueno, nosotros tenemos los C, ¿sí? Donde están los comedores, donde estarán los voluntarios de Cáritas. Estamos, gracias a Dios, trabajando bien. Después tenemos otros programas, ¿sí? Donde se han dado talleres, donde se hizo compra y se da el préstamo a alguna maquinaria que necesita una persona para trabajar. El viernes, casualmente, quien les habla va a dar una charla de primeros auxilios. Ah, qué bueno, ¿no? Importante. Sí, porque soy licenciada en enfermería y, bueno, ya el otro día se dio una charla sobre medidas de prevención en ACV. Y ahora vamos por la segunda charla, que es referida a primeros auxilios. Claro, y ahora hay que tener en cuenta también, muy importante, como usted lo dice, en este caso, de las altas temperaturas que estamos viviendo todos los salteños, ¿no? Las altas temperaturas que afectan, en primer lugar, a los niños y a los adultos mayores, ¿sí? Y, bueno, desata a veces un cuadro de hipertensión, una insolación, una deshidratación, ¿me entiendes? Entonces, bueno, de todo eso se va a hablar un poco como para prevenir, para educar. Y está abierto a toda la comunidad en general la charla. ¿Dónde se va a dar esta charla y a qué hora? Sí, el día viernes 2 de diciembre, en los salones de la iglesia de la Virgen del Valle, sobre la calle Lerma, a las 19 horas. 19 horas. Pedimos puntualidad porque la temática es amplia. Es amplia y, bueno, necesitamos el tiempo, manejar en los tiempos bien porque va a haber práctica también. Bien. Vice-directora, en este caso, cuénteme con respecto a la campaña solidaria para la fiesta de fin de año, ¿hasta cuándo tiene tiempo la gente para hacer llegar sus donaciones? Bueno, ustedes desde ahora pueden hacer llegar sus donaciones, pero hasta el 19 de diciembre vamos a recibir todas las donaciones. Y, bueno, la familia que quiera armar una caja navideña, bienvenida sea. Ya, nosotros, por ejemplo, como armamos la caja, le ponemos un papel bonito, un moño, un mensaje de amor, una cartita dentro de la caja, ¿sí? Para que las familias se sientan acompañadas. Bien. ¿Algún teléfono de contacto? Y de paso me reitera la dirección para que la gente pueda hacer llegar sus donaciones. Sí, Córdoba 190, ¿sí? Y un teléfono de contacto, no sé si tendrían, así la gente cualquier cosa llama y podrían coordinar también en este caso para llegar a traer las donaciones. Bien, 0387-24-54-993. Bien, el teléfono de Cáritas. El teléfono de Cáritas, Dios es sana. Bien. Bueno, vice de Cáritas, muchísimas gracias por esta entrevista. Seguramente vamos a estar antes del 19 para ver ya más o menos cómo ha avanzado esta campaña, por supuesto, ¿eh? Que es una campaña solidaria para la gente que más lo necesita en diferentes barrios y villas y que Cáritas está presente con un presente navideño, en este caso una hermosa caja del fin de año. Bien, muchas gracias por la visita. Ustedes saben que la prensa siempre ayuda, ayuda para bien, en este caso, para que la comunidad nos conozca un poquito más. Hay gente que no nos conoce también. Y bueno, que sepan lo que hacemos y también que colaboren con nuestros hermanos. Así es. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por la visita. Gracias. Gracias. Gracias.